Luego del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, la seguridad nacional cambió y los grupos de manejo de emergencias se mantienen en constante adiestramiento para poder manejar una situación de esta índole en la isla. El día 11 de septiembre de 2001 fueron los atentados terroristas, atentados que cambiaron, el mundo cambió la visión de lo que es la seguridad pública. Nosotros en esta región hemos rescatado esta fecha para llevar a cabo una actividad donde compartimos con los directores municipales todos los componentes de manejo de emergencias, coordinadores interagenciales, voluntarios de esta región para llevar y mantener actualizados con ellos. Lo que es el terrorismo, cómo ha cambiado las políticas públicas de Estados Unidos ante la seguridad a nivel mundial, también políticas antiterroristas que se han tomado. Nino Correa fue uno de los conferenciantes quien enfatizó en la coordinación e integración entre agencias. Todos estos procesos de comunicación son importantes, que fluyan y se mantengan, no tan solo pensando en un acto como este, sino en cualquier tipo de emergencia que nos toque a nosotros responder en la calle. Donde tanto la policía de Puerto Rico, el departamento de bomberos, las oficinas de manejo de emergencias, las guardias municipales van a responder a este evento junto con la agencia estatal y la importancia de la integración de que hay una buena comunicación entre todos. Una de las áreas que se enfatizó en el taller al cuerpo de manejo de emergencias fue la ayuda psicológica que estos deben ofrecer en caso de una emergencia como esta. Nosotros hemos estado explicando a través de este seminario la importancia del aspecto psicológico y emocional y nosotros hemos estado trabajando el aspecto primeramente de trabajar con los que son los manejadores de emergencias, cómo ellos van a ayudar a estas personas en momentos a través de prestarles lo que se llama primeros auxilios psicológicos. Esto tiene que ver con trabajar diferentes aspectos a nivel de lo que es la salud mental, el aspecto emocional e inclusive el aspecto espiritual. Para Noticias UR12, Frankie González y Alexis Oren Guayala.